Bienvenidos a un nuevo vídeo, pero esta vez va a ser un poquito diferente. Ya ves que no tengo la ropa tradicional con el logo de felino. Principalmente te vengo a decir que lo que vas a ver a continuación es un pequeño tráiler de una entrevista que me hicieron que, bueno, realmente me hizo bastante ilusión porque la grabé en mi tierra natal, en Almería, en España, y hablo de lo que más me gusta, el cine y las cámaras que hacen que las películas que vemos en la gran pantalla sea posible. Doy mi opinión, hablo de todas las cámaras que a día de hoy están rodando, todas y cada una de las películas que están alrededor del mundo, cuáles son las mejores y, bueno, al final, con qué postura me quedo yo. Así que nada, lo que vas a ver a continuación realmente merece la pena. Es un pequeño tráiler. Si quieres ver la entrevista completa por aquí bajo la descripción lo vas a ver. Y nada, nos vemos en dos días. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.